Porque siempre quiero a mí, yo quisiera ser tú más feliz, hoy mañana ya te llegas con ti. Mi corazón estalla por tu amor, y tu que te estuvo y nada más, acostumbrado en tanto el amor. Porque no lo ves, no lo ves a mí, yo quisiera ser tú más feliz, hoy mañana ya te llegas con ti. Estoy deseando un poco y por ti yo te quiero a ti. Vamos a cantar por aquí. Vamos todos. Mi corazón. 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 Que se te cura así A su suya Esa se queda amor Que no lo ves No va a ser nada así Si de casualidad Me te cura tu voz Pues yo te quiero así Solo da más Y tú te vas A su raíz de ahora Tú te vas Tú te vas A su raíz de ahora Que se te hagan A su raíz de ahora Lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas Te vas A su raíz de ahora Y tú te vas A su raíz de ahora Y yo te quiero así Que me hacía Que me era Dentro de mis recuerdos Una vez Yo lloraba Que me hacía Que me hacía Que me hacía Lo que yo te hecía A su raíz de ahora Y yo te voy así Y yo te voy así A mi hija La gente que bendita es que perderá dentro de mis recuerdos por hacer mucho llorar. Que perderá dentro de mis recuerdos por hacer mucho llorar.